y continuamos con el vídeo en la aventura acá en la ciudad de alegría con nuestro compañero ahorita nos dirigimos para el mirador de las 100 gradas así es que aquí vamos con nuestro compañero mire que el compañero dije que como que es un muerto que han enterrado aquí nombre si es una placa es una placa compañero es una placa aquí está mire lo que es aquí este parte de la historia en esta placa plasmada y esto aquí en la ciudad de alegría en usulután vamos continuamos vamos caminando acá al mirador de las 100 gradas vamos aquí están esta es parte de la calle de acá desde la ciudad donde muchos turistas de eeuu vienen acá hay una parte donde hay artesanías usted puede ver y nuestra compañera mire 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 la lencería o las camisas lencería camisas 100% mire puede ver aquí esto lo que se no se puede ver en alegría el famous por el que tiene si la il望a mire Amont de alegría mire puede ver observe que bello que hermoso nuestro el salvador es el salvador y nuestro terruñito mire observe parte de El Salvador artesanías mire puede verlos estos son los vestimentas que en aquellos tiempos se utilizaban se puede ver acá nativos en alegría y sus cantones puede observar nuestros compañeros pues están bastante interesados qué va a comprar usted sapito? yo nada, yo lo estoy acompañando vitrineando nada más vitrineando vitrineada esta gente medio hambrientos andan todos vamos a ver, mucho gusto somos Chirilagua Power y andamos visitando acá la ciudad de alegría pues y nos de tres partes para que allá en Estados Unidos conozcan también se den cuenta de lo que tenemos en alegría y puedan conocer un poco de la belleza de aquí de la ciudad de alegría solamente vamos a tomar unas tomas acá si nos permite solamente unas tomas aquí pueden ver parte de las artesanías que tienen acá en alegría puede ver cuadros, retratos salmos también verdad hay alcancías también hay llaveros para la mesa para la pared cestas portallaves portallaves y carteritas cinchos y fundas para corvo parece también verdad es adorno adorno ok con adorno bueno pues mucho gusto los despedimos gracias por permitirnos un momento pasen buen día bueno bueno así que aquí andamos con los compañeros todas estas artesanías 100% aquí fabricado en alegría aquí estamos quedamos con los compañeros vamos al mirador de las 100 gradas aquí estamos mire parte de acá parte de acá en alegría estamos en una bajada por acá con los compañeros vaya compañero buenos días vamos 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 de rodada jajajajaja vamos a salir arriba vamos a ir arriba para bajar la granja es de subirlas la granja es de subirlas la granja es de subirlas vamos 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 rumbo al mirador de las 100 gradas viene contenta y alegre Zúñiga Junior que calor es lo que anda ya adelgazando para el salvador papá Vamos, vamos, vamos Me siento como cuando trabaja en la película El Titán y me chocamos ayer Me sientan contentos, ya hemos comido, ya les dijeron que hay comida No, no comen entonces No comen entonces Para el mirador de las 100 gradas No, no, vamos para el mirador de las 100 gradas De la grada 100 No, no, vamos para allá Ahorita vamos Ahorita También hay parte, verdad, aquí restaurantes, comedores Los cuales les ofrecen las delicias del lugar El dolor en la bolsa No se preocupe, yo lo invito, pero él paga Eso sí, esa invitación está buena Qué bueno Y vamos A veces uno, haciendo el mismo país, no se da cuenta de cosas tan hermosas Que existen en nuestra propia casa No los percatamos de nuestro patio Correcto Y entonces nosotros les hacemos la atenta invitación Todo aquel extranjero Puede visitar estos lugares hermosos Hermosos, bellos Que han visto la hospitalidad de la gente Que hasta comida Y nosotros siendo de aquí Le ofrecen comida Pero hay que pagarle Eso sí Sí No está fácil Ahí le mandan una cora al camarógrafo Mire Mire, aquí está un mandor con cala de león Ay, Dios mío, me voy Mirador de las 100 gradas Vamos Aquí vamos Un oso Aquí venimos llegando Venimos llegando al mirador de las 100 gradas Este puede ver Miren el perrito Y el chuchito, miren Parece pelusa Aquí venimos A acabar Si ven que alguien quiere llevarse Ay, lo cazan Así es que Aquí Otros compañeros vienen contentos Buenos días Buenos días Mirador de las 100 gradas Venimos acá A la ciudad de Alegría Para que usted pueda seguir contemplando esta belleza Hermosura del lugar Así es que Como usted puede ver Muchos visitantes vienen acá Muchos lugareños también Así es que Primeramente Se puede ver Ahí donde dice Mirador de las 100 gradas Nuestro amigo Neto Está deleitándose Viendo las 100 gradas De aquí para abajo Ahí Está para bajito Vamos a entrar Y esperando Que en el próximo video Usted pueda estar Verdad Siempre Dándole like Viendo nuestros contenidos Para que nosotros Podamos seguir Verdad Como canal Subiendo estos bellos contenidos Como estamos Compañeros Como estamos Como estamos Como estamos Todo bien ahí Todo bien Todo bien Bueno Hasta el próximo video Continuaremos Con estas Hermosas imágenes Así es que Les esperamos ¡Gracias!